Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Chicos, chicas! Espero que se encuentren muy, 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 muy bien Y hoy, hoy chicos, chicas, estoy bastante, bastante, bastante contento Porque por fin, después de que habrá sido 5 meses, 6 meses, medio año más o menos Fue hace 84 años Una disculpa por haberlos hecho esperar tanto tiempo Pero es que de verdad, de tan solo pensarlo, me quería explotar la cabeza, se los juro Ustedes lo han visto en los últimos capítulos O de hecho, yo creo que en toda la serie, excepción del primer capítulo De verdad que este, este mod es bastante, pero bastante, bastante complicado Así que, prepárense chicos, chicas Porque por fin, tenemos El último y tan ansioso esperado capítulo final Del Yandere Simulator Random Rivals Mod ¿Verdad que te engañé? Pero antes, antes de empezar Demos una pequeña recapitulación Por todo lo que hemos hecho hasta llegar a este punto Así que, editor, haz lo tuyo Espera que soy yo En capítulos anteriores Oye, estás contaminando el planeta, amiga mía Merece la muerte, ¿eh? Eso ya merece la muerte Home run La metemos por aquí Drop y activate Por favor Ah, qué pillodía hace en mi querida escuela No, no es cierto, está todo oscuro ¿Está nublado esto? Uy, perdón, allá no Cerdo ¿Quién eres, chico tan guapo? Oh, este estudiante se llama Friki de Mondenu Un placer, Friki de Mondenu Qué bonito nombre tiene usted, compañero Oh, ahora está la duda, ¿eh? Entre estas tres personas Va a ser nuestro próximo rival Yo votaría por esta chica de acá, ¿eh? Está como sonrojada Puede que sea ella, ¿eh? Puede que... What the fuck Con la chica de la cocina ¿Qué fue eso? Mírala, mírala ¡Ojo! ¡Mírala! ¡Es ella! Lo sabía Sabía que era la chica de las mejillas sonrojadas Sabía que era este tomatito Vale, ¿ahora cómo la eliminaremos? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Eh, me estoy perdiendo la historia! ¿Qué dice? ¡Itachi! ¿Cómo que Itachi? ¿De qué están hablando? ¿De qué me perdí? ¿Target? No sé quién Oh, qué bonito Bueno, a Yano no le pareció tan bonito Le acabé de romper el corazón Pero mira Al menos tenemos a este chico, ¿eh? ¡Este chico! Yo no la quiero, ¿no? Por favor, que todo salga bien Usagi ¡Hola! Se apesta a la koala ¿Vale? Adiós, chico ¡Adiós! Adiós, adiós De buena suerte Tan solo abrázame fuerte ¿Ojo? ¿Con quién está hablando? ¿Con la chica o con el tipo de allá? Ahora estoy muy confundido No sé si es la chica de rubio O el chico de morado ¡Aaah! Ven, vení por mí Vení por mí Vení por mí Vení por mí ¡A dónde se va a dormir! ¡Bien! ¡Uy! Vienen por él, ¿eh? Sus amigos ¡Corre, corre, que chandere! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Lo hicimos? Señor ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? Y pues bueno, sí, chicos, chicas Después de todo eso que han visto Vamos con el último día, ¿eh? Que va a estar bastante, bastante, bastante mal Miren, tan solo vean el menú Y es que ya hemos eliminado a cuatro No, bueno, sí ¡Sí o no, pendejo! Cuatro rivales Pero a toda la gente que es todo cerca de ella O de él También que lo hemos eliminado, ¿eh? Din, din Uy Empezamos con esto, ¿eh? Pinta Pinta bastante mal Y yo empiezo Voy empezando el capítulo Y ya no tengo voz, ¿eh? O sea, toda mi voz se fue en la presentación Dios mío Espero no haberlos dejado Pues algo sordos, ¿no? Pero ojito Uy, había olvidado que hay Personajes extras, ¿no? A los estudiantes de la escuela Que puede que nos hagan las cosas Muchísimo más complicadas Las cámaras también están Creo que en el capítulo anterior también, ¿no? Dios, es que han pasado meses Que ya no me acuerdo de nada Pero yo creo que esto sí que no estaba, ¿eh? Yo creo que los detectores de metal No estaban Y no sé qué voy a hacer Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Las maestras también están, ¿eh? Las maestras también están Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser bastante, bastante complicado Tengo miedo Ahí estoy yo Ya no me he acordado de mí Friki, ¿cómo estás? No, tú no Friki 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 Te estoy hablando, Friki Tú no eres Friki Quítate Quítate tú Friki, ¿cómo estás? Para que no lo recuerde A ver No, se trabó el juego Es en serio Empezamos mal Empezamos mal ¿Por qué me persigue la desgracia? Ok Nuevamente estamos aquí Pero, Dios mío ¿Qué voy a hacer entonces? O sea, vean Mi reputación está a menos 150 Y si no me deja hablar con los estudiantes ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Antes que nada Creo que me voy a regresar a mi casita, ¿eh? Voy a regresarme a mi casita Porque necesitamos unas braguitas Que nos ayuden con los puntos de reputación, ¿eh? Aquí está Nos llevamos las de Rosita Fresita Y... ¡Ay, Dios mío, no! Me iba a llevar un arma No puede ser Pero qué tonto eres O a ver, espérate Tenemos armas disponibles en la escuela No recuerdo muy bien, ¿eh? Yo creo que nos vamos a ir al Club Gaming Dios, es que esta es una versión más antigua, ¿eh? No sé si ya está bien implementado Pero creo que el Club Gaming Nos puede venir bastante, bastante bien Algunos centímetros más tarde ¡Ay, Dios mío! No me digas que ¡Ay, son mis acosadoras! O sea, ¿recuerdan? Creo que el capítulo 3 fue un acosador Capítulo 2, dos acosadores Uno pensaría que en el capítulo 5 serían tres Pero no Miren, ya está llegando otra hora Son cinco acosadores ¡Vávales, madre! ¡No! ¡Y me siguen bajando la reputación! No puede ser Tengo que deshacerme de estas pestes lo antes posible Por eso me esperé tanto tiempo para grabar esto, ¿eh? O sea, es que de verdad es súper, súper complicado Pero bueno, vamos a adelantar el tiempo Vamos a descubrir quién es nuestra... No, mira cómo baja mi reputación ¡Ey, Taro! El nuevo Consejo Estudiantil Presidente Este, está buscando ¿Cómo? ¿Cómo? Quítense de chismosas Es que no me dejan ver los subtítulos Sígueme ¿Cómo? 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 ¿Qué está pasando aquí, doctor García? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? No me digas que es Megami No, no puedo, ¿eh? Maestras, bullies, fotógrafos, Consejo Estudiantil Romy, ¿a quién consultaste para hacer este mod? ¿A Satanás? No, Dios mío Ahora, espérate Son bullies Ok, son cinco bullies No me digas que el budo va a ser su acosador Y encima, sus amigos lo van a seguir todo el rato No, ya vale, madre Estoy llorando por dentro Estoy llorando por dentro, Dios mío Yo creo que no terminamos este capítulo final Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, chicos, chicas Es todo Gracias por haber visto el video Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! No venga ya Para empezar Vamos pasito a pasito, ¿no? Es que hay estudiantes en todos lados A ver, para empezar ¿Dónde vamos a eliminar a nuestro rival? Ese es el primer paso Después vemos lo del arma Y después vemos de cómo nos deshacemos de las demás personas Vale, armas Solucionado Tenemos aquí Esto me sirve perfectamente, ¿eh? También nos podríamos deshacer de ella aquí, ¿eh? Tenemos las dos opciones Tanto el incinerador Como la alcantarilla Van a ser nuestras dos opciones Para deshacernos de la rival, ¿ok? El incinerador va a ser Donde la vamos a eliminar Porque ahí tenemos las armas Al amor Y de hecho, la maestra también está aquí Y con la maestra A la maestra sí que no la voy a poder eliminar, ¿eh? Tengo miedo Un refresco para que se me baje la presión Unos momentos después ¡Venga, afuera! No me la contes No me la contes ¿Qué les pasa a estas locas? Corren, pero no corren No funcionan las distracciones, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? Es que mato a una Y las cuatro o las cinco Se me van a echar encima, ¿eh? No sé qué hacer No, ya Evidencia guardada Hola, soy el gatito Yandere Solo para recordarte Que si te está gustando el video No olvides dejar tu like Para más Yandere Simulator Sin nada más por decir Me despido Digo, miau Here we go again Aquí no nos rendimos Aquí nadie se rinde Miren, es que ya las maestras Empiezan a salir, ¿eh? En cuanto empieza Pues el día, ¿no? Se salen del aula Oh De organizaron una fiesta A la rival Y no me invitaron Pero si nadie la quiere Es una amargada Que no se lleva con nadie ¿Por qué organizarle algo? Igual ella, no sé Ella lo organizó, ¿no? Nadie se lo hizo Sino que ella Pues ella misma se lo organizó No Me dejan esto, ¿sabes? Como si me fuera A servir para algo Una eternidad más tarde No sé qué hacer yo Mi única esperanza Va a ser enfrentarme A todas las bullies aquí Por favor, que funcione Probablemente muchos de ustedes Ya saben que no va a funcionar O que sí No lo sé ¿Y el resto? ¿Bate? Me baja 300 mil de reputación Yo lo sé Falta una bully ¿No? Ahí viene Ahí viene Estaba sola esa ¡Ojo! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! Tengo que esperarme A que todas las bullies Estén aquí Tengo que esperar A ver, reiniciamos, ¿eh? Reiniciamos el día Creo que sí funciona Repito El truco está en poner nitro Rápidamente para llegar Antes que las maestras Venga Tomamos el bate Pero tenemos que evitar Que nos vea la cámara ¿Vale? ¿Vale? Ahora Un dos Un dos Uno Dos Frick ¿Quién es un genio? Soy un genio ¿Eh? Soy un genio ¡Toma, estra! ¿Qué estás haciendo? Carrying algo así A la mano Bueno, justo atrás, ¿vale? Porque si no el senpai Se va a declarar Con un cuerpo ahí al lado Y no es la idea Venga, rápidamente 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 Pum pam Pum pam Pum pam Pum pam Pum pam Quítate 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 Venga, venga Venga, venga Venga Soy rápido Soy veloz Radio Verjuven ¿Quién te conoce? ¡No! Venga, rápido Por favor Esta vez sí 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 Es que la única cosa Que se me ocurre Se los juro Es lo único Que se me ocurre ¿Sabes qué? Lo voy a dejar así Porque si no me equivoco Así es Han logrado meter el bate Han logrado meter el bate Por lo que ya no me tengo Que preocupar por eso O sea, ya tenemos arma Para eliminar a la rival Que se encuentra aquí adentro Así que igual Y no nos salió tan mal Esperemos Esperemos Y ahora Solo nos tenemos que preocupar De cómo eliminar A estas rivales Ay, bullies Cómo las odio Las odio De verdad Pero un montón No poquito Ni muchito Muchote A ver, por favor Que lleguen las 5 Las contamos Ahí están 1, 2 Aquí están 5 Parecen ganados ¿Sabes? Borregos Vacas Caballos Cerramos esto ¡Rápido! ¿What? ¿What? ¿Y por qué hace rato Sí funcionó? No entiendo 6 meses después Pues bien chicos Chicas Los pongo en contexto Básicamente Han pasado alrededor De 4, 5 meses Desde eso Que acaban de ver La verdad No pude No pude Y así como esta No sé cuánto tiempo Llevo intentándolo De verdad O sea Ya han pasado 8, casi 9 meses Me parece Desde el último capítulo De Random Rivals Mod Pero Pero lo bueno Es que he aprendido Algunas cositas ¿Vale? Creo que las bullies Ya no son tanto un problema Ya descubrí una manera De eliminarlas Y para eso Vamos a necesitar Este bote De basura ¿Ok? ¿Para qué lo necesitamos? Pues para transportar Nuestro querido bate ¿Vale? Y que no nos diga nadie Las maestras Uy cuidado eh Creo que no me dicen nada De hecho eh Creo que no me dicen nada Por el bate ¿Hubo alguna versión? O en versiones más recientes Me dicen algo Por cargar esto de aquí Según yo si me lo decía ¿No? Pero bueno Me sirve eh Me sirve perfecta Perfectamente Entro aquí Cerramos aquí Y perfecto Nuestra arma seleccionada Va a ser este querido Bate de béisbol ¿Ok? Lo insertamos Y nos lo llevamos Con cuidado ¿A dónde friki? Ahora van a ver Ahora Ahora van a ver Espero que me salga eh Según yo ya no son un problema Así que Take it easy Take it easy Esto está Bajo control Nos metemos Por aquí Y miren Esto ya lo había mostrado Dios es que ha pasado Tanto tiempo que Que ya no sé Ni qué es lo que ha pasado ¿No? Pero creo que esto ya lo mostré ¿No? Esta es nuestra rival A eliminar Y el bote Y lugar de eliminación De las bullies Va a ser justo Aquí ¿Vale? Aquí voy a dejar De esto de aquí Y me voy a colocar De este lado ¿Vale? De este lado Adelantamos el tiempo Y esperamos a que vengan ¿Vale? El plan El plan va a ser Separarlas ¿Ok? Y ya separándolas No me pueden hacer nada ¿Vale? No me pueden retener Eso tiene sentido para mí Entonces vamos a esperar Que se vengan todas aquí Y justo cuando estén aquí en medio Ahí vienen eh Ahí vienen Ahí vienen Va a ser un poquito De estar jugando con ellas Hasta que logren separarse Ojo que aquí vienen eh Aquí vienen Aquí vienen El plan va a ser Separar al menos A una de ellas Si se separan dos Estaría más que perfecto Pero con que una se separe Estaría Bastante Bastante bien eh Así que esperemos Más o menos Más o menos cuando estén Por en medio Voy a intentar Cambiarme de ubicación Para que se separen ¿Ok? A ver Igual por ahí Más o menos por ahí Por ahí Por ahí Venga 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 Baja No sé que estoy cantando Es que Dios Dios mío Este mod me ha quebrado Tanto la cabeza Sepárense Sepárense Yo creo que ahí eh Yo creo que ahí Vamos a ver Vamos a ver Ya me ha salido antes Esperemos me vuelva a salir Una vez más Tomo esto Toma Toma La cosa es que no No se salgan con la estudia De las fotografías Así como así Vale 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 Que no huyan Que no huyan Que no huyan Que no Perfecto Una más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me falta una Perfecto Ay Dios mío Funcionó eh Funcionó les digo eh Esto ya lo tenía Más o menos Más o menos controlado Ahora para evitar Que las descubran Simplemente hay que moverlas Hasta el fondo ¿Vale? Aquí al fondo Esperando que no se bulle el juego Recuerden que una vez Se me bulleó En no sé qué reto Y los cuerpos Ay Dios mío Tengo miedo Ay ya no cállate Me asusté Me asusté Pero que tonto eres No ¿Quién? Esa no me había salido antes No ya vale madre Eso es nuevo ¿De dónde salió esa tipa? No eh Ahí está la poli No puede ser Hemos fallado ¿De dónde huyó? La concha de su madre Al menos no vamos a dejar Que se salga así tan fácil Con la suya Nah estamos perdidos ya Evidencia guardada Pim pam pim pam Me descubren por aquí Me descubren por allá Allá no te dije Que hicieras eso Empezamos con el sufrimiento Chicos chicas Empezamos con el sufrimiento No pasa nada Primero que nada Quiero localizar a esa chica Para tomarle una foto Y saber así cuando venga Igual y la mato también Oye Estás demente Quiero tomarte Una fotito Que has venido muy guapa El día de hoy Vale Creo que fue esta chica Si no estoy mal Vale perfecto Perfecto Unos momentos después Vale Iván 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 Ojo cuidado Ojo cuidado A la otra chica fotógrafa No la veo de momento Vale ahí Sepárense Uy como están Que hacen Que hacen No 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 Una sepárense por acá Uy se separa No Dios mío Va a estar difícil esto Sepárense Vale ahí está Ahí está Dios A ver Viacuban ¿Dónde está la fotógrafa? Yo no entiendo nada Ojo Puede que sean ellas Creo que es una de ellas O creo que es la que viene acá No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Vale voy ahora Voy ahora Voy ahora Voy ahora Voy ahora Corre Corre No les demos tiempo No les demos tiempo No Eres tontísima Eres tontísima Ya no Venga La otra ¿Dónde está? Tú ¿Dónde crees que vas? No pierdas tiempo No pierdas tiempo Corre No la fotógrafa otra vez La fotógrafa otra vez La fotógrafa La fotógrafa Es que la fotógrafa Tiene un alcance de visibilidad Entonces muy grande ¿Verdad? Yo creo que tengo que esperar A que se vaya mejor Yo creo que tengo que esperar Porque la fotógrafa No me va a dar chance No me va a dar chance Aquí vamos ¿Otra vez? Otra vez De una vez Llegale Otra vez No vale Las maestras son las únicas Que no me dicen nada Si cargo botes de basura Los demás estudiantes Si reaccionan a esto Dejamos esto por aquí Y justo me estoy acordando De dos cosas importantes Que se me pasó a hacer La primera Es ponerme mis choninos Mis calzoncitos Mis panties Para socializar mejor Con las personas Y que me suba mejor La reputación Porque como pueden ver Tenemos menos 150 Y eso lo tenemos que solucionar Antes de que sean las 8 La segunda cosa Es que me voy a cambiar De club Creo que lo intenté En la primera parte De este video Dios es que no me acuerdo Han pasado como les digo 4 o 5 meses de eso Así que vamos a esperar La de club de música Vale Me voy Me voy de tu asqueroso club Perfecto Hola amigo Me quiero ir a tu club Nos unimos Y vamos a subir Nuestro nivel Psicología Vale Con esto creo que Nos va a subir De a 4 en 4 puntos Si me hubiese subido Si me hubiese subido Las panties Nos subiría de 5 en 5 Eso lo comprobé Les digo Llevo aquí atrapada En un bucle temporal Ya casi un año Ayuda Diosito Que va Help me Help me Vamos a nuestro punto De encuentro Vamos a esperar Que se vaya la chica De fotografía Y lo hacemos Ok 12 segundos después Vale aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Entonces un estudiante Por muy abajo que esté Alcanza a ver Todo lo que pasa arriba Esperemos a que se vaya Esperemos a que se vaya Me alejo de esto No quiero que me Va a quemar la reputación No hay que dejar Que se nos acerquen las bullies Eh la de fotografía ¿Qué le pasa a esa loca? ¿Vas a ir a las bullies también? Eso no pasaba antes eh Eso no pasaba antes O a lo mejor es que ya no me acuerdo Vale Porque ha pasado mucho tiempo No ¿Es en serio? ¿Son 6? Esto no pasó en el otro video ¿Recuerdan? O sea en este mismo video Dios es que ya Mi cabeza va a explotar Mi cabeza va a explotar No La fotógrafa cochina asquerosa Las está siguiendo eh Oye Tranquilo viejo La fotógrafa cochina asquerosa Las está siguiendo Eso no pasaba Eso no pasaba ¿Qué pasó aquí? ¿En qué punto se aumentó Mala dificultad? ¿Es en serio? Ahora me tengo que encargar De 6 personas No No me la contes Me la estás contando Porque no quiero que me la cuentes eh No quiero que me la contes bolu Vienen No puede ser eh Esto es surrealista Cuando aparecieron esas letras Yo ya me había encargado De las bullies Esto no pasaba antes Esto no pasaba antes Necesito encontrar la manera De separarlas ahora De 3 en 3 eh De 3 en 3 Tiene que ser ahora Sí lo ideal A ver Vénganse unas por acá ¡Perfecto! 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 ¿Dónde va esa tonta? ¿Dónde va esa tonta? ¿Dónde va la de fotografía? Dios mío Esto es increíblemente surrealista Yo creo que Lo ideal de hecho Sería ir por aquellas de allá eh Lo ideal de hecho Sería ir por aquellas de allá A ver a ver a ver a ver A ver Rápido Hurriup Hurriup Vamos friki Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Quita esto Venga Venga Me han visto Me han visto Me han visto Me han visto Espero que no reaccionen todas eh No ¿Es en serio? ¿Qué? Vamos a esperar Que la otra venga desde allá ¿Es en serio? Esto es surrealista Esto Esto es increíblemente surrealista Esto es Surrealista A ver chicos Chicas Les voy a confesar Un secreto ¿Vale? Mi idea era Eliminar a las bullies Y de ahí Ayudarme un poco Con el modo de debug ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza No te mereces el respeto De nada Si No les voy a mentir Lo iba a hacer porque De las bullies No pasaba ¿Vale? De las bullies No pasaba Entonces ese era el plan Eliminar a las bullies De manera normal Y después Con la ayuda de Bueno a ver De bug Vamos a hacerlo de una vez Ey ¿Por qué no se activa el debug? Yo no entiendo nada Ah vale aquí está Aquí está Aquí está Vale con la ayuda de este tipo ¿Vale? Sígueme porque estas locas No van a parar de seguir Con la ayuda de este tipo Iba a desaparecer Tanto al Al budo Como a todos sus acosadores De la tipa Que tenemos que eliminar Porque es que de verdad Es imposible eliminarlas Se los digo de verdad Como les digo Llevo aquí ocho meses Intentándolo Con risitas Con nada No hacen caso De hecho tal vez Les esté dejando algunos clips Simplemente Escuchen la risa Pero lo ignoran ¿Vale? Se quedan todos pegados Es demasiado demasiado complicado De verdad No voy a poder con todo eso Entonces que es lo que voy a hacer ahora Cosa que no pasaba antes Que también la fotógrafa Se ha sumado Lo que vamos a hacer Vente para acá demonio Y de verdad Una disculpa Si esto los decepciona un poco Pero no tiene ni idea La cantidad de horas Que tengo aquí Horas tiradas a la basura Porque pues No llegan a nada ¿No? O sea Ese tiempo lo puedo utilizar Para otro videito Cállese señora Vamos a desaparecer Unas dos bullies ¿Vale? Y viendo Que esta loca Nos está siguiendo Vamos a desaparecer también ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo nada Vamos a desaparecer Esta tipa ¿Vale? Una eternidad Más tarde Vale aquí están Aquí están Por favor Otro fotógrafo no eh Otro fotógrafo no Ya estuve bien Ya estuvo suficiente Ya tengo suficiente Con estas bullies Es más que suficiente Ya estoy cansado De decir suficiente Pero es que ya Ya he tenido suficiente Aquí lo voy a poner Dejamos una Dejamos otra por aquí Y dejamos la última Por aquí Por favor Que nadie los vea Que nadie tenga un Viacuan Un ojo mágico Con el cual pueda Alcanzarlas a ver Porque desde ahí No se ven Por si las dudas Cierro la puerta Pasa pasa amiga Mi casa es tu casa Cerramos La reputación cuidado eh La reputación cuidado Que me queda media hora Es mejor Ahora mismo me pongo A hablar con la gente ¿Vale? Solo que quiero dejar Esto por acá A ver si puedo Esquivando gente Esquivando gente No quiero bajar Más mi reputación eh Esto lo quiero dejar En la sala de consejo estudiantil Es donde se suelen poner La personita que tengo que matar Y sus acostadores también eh Uy 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 Ay cuidado eh Mi reputación no puede No puede bajar más eh No puede de verdad No puede bajar más Aquí lo dejo Vale Vean O sea si yo En el dado caso De que me hicieran caso Valga la redundancia Que no me van a hacer caso Si quiero llamar aquí Alguien con mi risita Están estos tipos Ahora Si me voy del otro lado Quiero llamar aquí Alguien con mi risita Están estas dos personas O sea de verdad Es imposible No sé quién lo haya pasado Quien haya pasado este mod Hágamelo saber Pero yo Yo no pude Yo no pude Miren Se los compruebo Me río por aquí Itachi Sametora Itachi Sametora es uno de esos Es el de caballo naranja Miren Se queda viendo ahí Y después se va a poner A dar vueltas otra vez Como tontito Miren Lo ven Y aquí se queda O sea no se pueden mover No hacen caso a las risas No hacen caso a nada Es imposible eh De verdad De verdad es imposible Entonces Compañerito No va a hacer el favor De eliminar A este tipo A este tipo A este tipo A este tipo Y Es que el budo tampoco hace caso ¿Verdad? Es que me da a mí que voy a tener que desaparecer Ah no Es el de karate Pero me da a mí que también voy a tener que desaparecer al budo eh La verdad La verdad Porque es que Se están dando cuenta de todo lo que tenemos que hacer Para llegar a nuestra víctima O sea primero Deshacernos De nuestras bullies Pero para deshacernos de nuestras bullies Nos tenemos que deshacer De la fotógrafa Una vez hecho eso Tenemos que eliminar A nuestro objetivo Que es la de pelo morado ¿Vale? ¿What? ¿Alguna vez no he tenido razón? Pero para llegar a la de pelo morado Tenemos que pasar por el consejo estudiantil Tenemos que pasar por budo Que es quien le está acosando Y tenemos que pasar por los amigos de budo O sea O sea ¿What? ¿Se están dando cuenta de la dificultad? Entonces Discúlpenme Discúlpenme Pero también Vamos a proceder A eliminar al budo ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Solo me quedaría Eliminar a esta tipa Pero No tenemos que dejar Ni que senpai Ni que las del consejo estudiantil Nos descubran ¿Vale? Es que miren eso Y es que encima Súmenle A todo lo que les dije hace un momento A todas las personas Que tenemos que eliminar Para llegar a ella Súmenle Que es alguien del consejo estudiantil ¿Ok? O sea De hecho yo me estoy acordando Para empezar Creo que tengo que ir por un radio ¿Algunos centímetros más tarde? No hay radio No, ya vale madre Otro problema ¡Houston! ¿Esto es en serio? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Diré al Sprint Y el Juan Guarnizo ¿Ahora qué? Dios Esto si no lo contemplaba Es que No lo había probado tan lejos ¿Sabes? ¿Tenemos algún Otro arma El cual podamos utilizar Sin que nos vea nadie del consejo? O sea Más bien esquivando los Los detectores de metal ¿Vale? A ver Tenemos cuchillo Tanto en el salón de cocina Está aquí Vale No hay cuchillo Hay cuchillo En el salón de ocultismo Decime que sí Vale, sí que lo hay Vale, perfecto Esto nos puede servir de maravilla ¿Eh? Solo no pasemos Por un lugar donde haya detectores de metales ¿Vale? Esa va a ser la misión principal No pasar por donde haya Detectores de metales No, es que espérate Es que va a ser una tontería Desaparecer también a las del consejo estudiantil Pero es que estoy recordando Que una vez eliminemos a ella Sus amigos Amigas En este caso las del consejo estudiantil Se van a poner como locas Y van a buscar el cuerpo por toda la escuela Vale, vamos a intentarlo así Vamos a intentarlo así Y así no puedo Las elimino también Bien pensado Woody ¡Briki! ¡Briki! Pasamos de la dificultad más difícil A la más fácil puede ser No creo, ¿eh? No tanto A ver, vamos a adelantar el tiempo A ver qué pasa 20 minutos después Vale, ahí Stop Ahí, stop ¿Quién nos interesa? Es solo La del cabello blanco Que no sé tu nombre La del cabello blanco Digo, eh Naranja Vete tú, chica Gracias Empújame lo que quieras Pero vete Vete Eh Eh Uy, va pasando gente Va pasando gente Va pasando gente Veme, veme Estoy haciendo cosas raras, vale Tenemos que retenerla, eh Tenemos que retenerla No, es que esas tipas Se van a quedar ahí Es que esas tipas Se van a quedar ahí Son unas camperas Acá, eh No me ignores Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Mira, hago cosas raras No puede ser ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto es muy difícil Esto es muy difícil Es que esas tipas Se van a quedar ahí Vayan a clase Y lo ven Es que todo es difícil Todo es imposible Todo es imposible No puedo Relax No, ya Se va a clase, eh Se va a clase definitivamente Y yo no voy a poder Entrar a clases Porque me tengo que deshacer De los cuerpos De las bullies Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? Y es que no voy a poder Pasar por ahí, eh Con el cuchillo Ahí, ahí no la voy a poder Eliminar definitivamente, eh Porque tengo que pasar O sea, necesito el cuchillo Para que se distraiga Y yo así pueda Atacarla con el bate Pero por ahí no puedo pasar Porque sean los detectores De metales Y entonces Si la elimino Tiene que ser aquí, ¿vale? Si la elimino Tiene que ser aquí Esa es la cuestión Creo que Me va a tocar adelantar el tiempo Y esperar a que sea la una Dios mío Dios mío No puede ser Más tarde No, soy tonto Me olvidé de la reputación Me olvidé de la reputación No Ja, ja Ya ni modo Eh, pues ha pasado una semana No tengo nada que decir Continuemos Vale, ahí vienen las tipas Acabamos con ellas Acabamos con ellas Acabamos con ellas Con todas Que no escape ni una sola Que no escape ni una sola Ah Vámonos Vámonos de aquí Tú no has visto nada Yo creo que ahora Dejo este bote Cerca del salón Del consejo estudiantil Y nos ponemos Pero así En fa papi Arreglar Lo de nuestra reputación Eh Uy, cuidado Cuidado que la afecto más Uy, cuidado Eh, cuidado Recuerda friki No te puede ver Ni un solo estudiante Con esto ¿Por qué? No sé por qué Yo no sospecharía La verdad De una cubeta Llena de sangre Y de un demonio No Para nada sospechoso Para nada sospechoso Vale Lo dejo ahí Ahora Bueno, a ver Ahora vamos a por nuestra reputación Pero es que Si o si voy a tener que desaparecer Esos chicos Si o si voy a tener que desaparecer Porque son unos pesado Uno pesado Ahí está Yo creo que esta vez Ya lo eliminamos Se viene algo complicado Mejorar Mi reputación Así que Vamos a ello Y ahora Ahora nos guachamos Ojo eh Si quisiera matar a alguien aquí No puedo Porque ni siquiera los puedo sacar No me dejan ni siquiera hablar con ellos Bueno Vamos ahí más o menos Pasamos de menos 150 A menos 60 Eso es importante recalcarlo Y lo demás Yo creo que Nos vamos a ayudar Con Infochan Vale Improvisamos Nuestra reputación Y ahí nos quedamos Vale Nos quedamos Por ahí Y podríamos ir a clase O eliminar la Ahora eh Vamos a adelantar el tiempo Vale Quedan 15 minutos Para las 8 Vamos a adelantar el tiempo Dios mío No es que Espérate 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 Es que no la puedo matar aquí Es que no la puedo matar aquí Porque si la mato aquí Todas las del consejo estudiantil Se van a poner como locas A buscar su cuerpo Si la voy a matar Necesito matarla En un lugar Donde me pueda deshacer Del cuerpo ¿Sabes? Donde en cuanto la mate La pueda meter A ver En el salón ¿Dónde está el club de ciencia? Creo que está Ay no No está para deshacerme De los cuerpos Y no hay radio Uy papi 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 ¿Por qué es tan complicado esto? ¿Saben qué? Yo creo que el plan Adecuado Si es que sale Como Como pienso ¿Verdad? Que está un rato En el salón Del consejo estudiantil Y después se va Al gimnasio Cuando salga Llevarnos el bote Destapar la alcantarilla Y cuando vaya saliendo Al salón de gimnasia Esperemos que salga Por esa puerta Es importante Esperar a que salga Por esa puerta Y mientras sale Atrasarla con risitas ¿Vale? Ese va a ser el plan Ese va a ser Nada más Y nada menos Que el plan Vale me lo llevo Me lo llevo Ahora sí que sí Me meto aquí Y el arma que buscamos A ver quitamos esto Primero ¿Verdad? El arma que buscamos Es la crowbar ¿Vale? Para destapar la alcantarilla Metemos esto Y lo llevamos Ay Dios mío Ay Dios mío Me tengo que esperar Que se vaya esta tipa ¿Y tú qué haces aquí? Dios mío Me va a ver llegar Con un cuerpo No Satanás ¿Eres tú? Dios nos ha abandonado Dios nos ha abandonado Pues nada A ver voy a esperar A que se vaya la maestra Adelantemos el tiempo Un poquito más Vale se va Se va Se va Y cuidado ¿Eh? En dado caso De que el alumna Yo creo que sí ¿Eh? Porque por algo Está esta cámara Y por algo Está esta tipa Yo creo que cuando salga La del consejo estudiantil ¿Vale? Creo que es acá ¿Eh? Que salga por esta puerta Si la mato Sí que podría llevarla acá Pero tendría que esquivar Tres cosas ¿Vale? La cámara La maestra Y esta tipa de acá No es que no es opción ¿Eh? No es opción No me puedo deshacer de ella aquí No es opción Es que no hay lugar En donde deshacerse de ella Entonces Porque a la maestra No puedo distraerla No puedo decir Oye sígueme un rato Por supuesto que no Con la maestra No puedo hacer eso A ver vale Bueno por el momento Esto ya está ¿Eh? Por el momento Por el momento Esto ya está Es que es la única manera Es lo único donde veo Que puedo deshacerme del cuerpo Sé que hay varias maneras Pero como vieron El químico En el salón de ciencias No está A ver esperen Quito esto Ahora les termino de explicar No yo creo que esto Yo creo que esto lo dejo acá ¿Eh? Porque no sé si puede alertar A las del consejo ¿Sabes? Si entran ahí Lo ven Movido No lo sé No lo sé Mejor no me arriesgo Me temo esto Y lo dicho Creo que la alcantarilla Es el único lugar Porque el salón de ciencias No está el químico Aquí Quiero suponer exactamente No está la máquina Tampoco Y de hecho Creo que los dos Únicos lugares Para eliminarla Sería la alcantarilla Y el incinerador ¿Vale? Que de primeras El incinerador este de aquí Lo descartamos Porque está Bastante Bastante lejos De la puerta Donde ella sale ¿Vale? Que sería La de La de este lado ¿Ok? Esta de aquí Por lo tanto Si es que si El único lugar Donde puedo dejarla Es aquí Es el único lugar Pero es que si Bueno esta tipa A lo mejor no me ve Ahora que cargué el bate No me veía Y la cámara Tampoco me alcanza Sacar El único problema Verdadero Sería la maestra Si lo piensas bien El único problema Verdadero Sería la maestra Vale Antes que nada Yo creo que Voy a eliminar A la maestra Que está ahí afuera Y como no sé cuál es Me van a disculpar ustedes Pero se van estas personitas De aquí Eres una completa vergüenza No te mereces El respeto Disculpenme Me doy asco Si Yo hasta yo mismo Me doy asco Pero es que Ustedes no saben Lo que he sufrido Ustedes no saben Lo que he sufrido Con este mod Después de Después de pasar este mod Si lo llego a hacer Voy a necesitar Ir al psicólogo Ir a terapia Dios mío Dios mío Lo que me ha hecho Sufrir este mod Vale Overhear Y si invoco a mi amigo Satanás Y le digo que me ayude Sería más fácil ¿No? ¿Se imaginan? ¿Para qué nos complicamos Tanto la vida Chicos, chicas? O sea Este mod No pude haber pasado En 10 minutos Con el modo de ¿Para qué nos complicamos Tanto la vida Chicos, chicas? No pasa nada No pasa nada A ver Espérate, espérate Espérate Ven, quítate Quítate, demonio Yo creo que atrás Pasa un poquito más el bate No, no es cierto Por aquí Vale, por aquí ¡Oh! Esto está abierto ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Esto está abierto No estaba abierto ¡Hala! ¿Y esto? Leí un poema ¿Hola? Creo que esto no es parte De... Del modo, eh O sea Creo que esto no es parte De Romy Creo que esto es más bien Parte del modo de bug No, ya no tocó nada, eh Después Quiero regresar aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto lo quitaron? No, siguen versiones más actuales ¿Alguien me puede decir Si siguen versiones más actuales? Porque me voy a meter a este cuarto, eh Como siga Me meto a este cuarto Y hacemos videito de esto Es que ve todo lo interesante que hay ¡Una zanahoria! ¡Eh! Un diente de león ¡Orejitas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una zanahoria blanca? ¿O es lo que creo que es? ¿Qué estoy haciendo? ¡Quiero regresar a mi forma normal! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! Bueno, me quedo... Ah, espérate No, mis pechos están igual Está igual, me quedo con esta Aquí ahora salen estos ojetes, eh ¡Salgan! ¡Salgan! Adelantemos el tiempo ¿Una eternidad más tarde? Vale, ya está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Y saben qué estoy pensando? Creo que largué, chicos, chicas Porque el salón del consejo estudiantil Está de este lado ¡Por lo tanto! ¡Va a salir de este lado! No, no quiero repetir todo esto No quiero repetir todo esto ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale? No sé No sé No sé No sé No, por favor Por favor, por favor, por favor Peacup No sé No sé No sé No sé No sé Lo voy a dejar en medio Lo dejo en medio en la estatua Y que sea lo que Dios quiera ¡Qué oba! No me abandones No me abandones Yo creo en ti Yo te quiero rezar todas las noches Alabar Alabaré, alabaré Dios mío ¡Es ella! Espérate Espérate, empújame No te vayas Zorro, no te lo lleves Espérate, 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 por favor Te lo suplico No me da tiempo de ir por el bate, eh No me da tiempo No me da tiempo Váyanse, váyanse No me empujes Me empujo una vez más y me eche el sprite, eh Me empujo una vez más y me eche el sprite Uy Ay, Diosito Me estoy intentando A ver, espérate, espérate Es que no quiero ¡Ey! Ve a jugar Ve a jugar Tengo que asegurarme No hay nadie, no hay nadie ¡Ese tipo que es ahí! Ey, tú No, tú a qué vienes Tú a qué vienes ¿Qué está haciendo? Si el cuchillo ¿Por qué no lo vio? No, 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 no ¡Ay, ahora sí me ves! ¿Es en serio? ¡No! Ah, shit Aquí vamos de nuevo Vale, 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 vale Ahora sí que sí Múvete como el rollo de McQueen, friki Dios mío, Dios mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Oye, tú Sí, tú, a ti te hablo Mira, ¿cómo corro? Oye, ¿quieres ver mis tenis? ¡Mira! Vájense, vájense, vájense Vale Ya prácticamente Prácticamente queda nadie Uy, ¿quién es esa gente que está ahí? Vi a gente, eh Vi a gente, 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 vi a gente ¿Ve a Juan? Ah, vale, están cocinando ¿Ese tipo se va o viene? ¡Ese tipo se va! ¡Ese tipo se va! Lo consigo, eh Lo consigo Lo dejo ahí Creo que es la única que lo va a ver, eh ¡No! ¡Los de cocina! Son unos conches de su madre Se tardaron en salir Se tardaron en salir ¡Qué asco me dan los de cocina! ¡Qué asco me dan los tipos de cocina! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Ve a Juan? Ahí va a salir otro ¡Qué asco me dan los tipos de cocina! Quédate aquí ¡No! Ya casi lo conseguía Si me hubiera esperado un poco más ¡No quiero repetirlo todo! ¡No quiero! ¡Me niego! ¡Me niego! Baby no Baby no Perdí gusto a darte el último beso Así que guárdalo Guárdalo ¡Uf! Cuidado, eh ¡Uf! Cuidado ¡Uf! Cuidado, por favor Que ya no haya nadie ¡Ve a Kugan! ¡Ve a Kugan! ¡Ve a Kugan! ¡Ya no hay nadie! ¡Ve a Kugan! ¿Se confirma? Se confirma ¡Tíralo! ¿Ve a Kugan? ¡Creo que ya está! ¡Creo que ya está! ¡Por favor, ya! ¡Ya no quiero más problemas! ¡Ya no quiero más sufrimiento! ¡Se acaba esta serie! ¡Se acaba esta serie! O sea, me gustó también Pero ¡Se acaba esta serie! ¡Se acaba esta serie! ¡Velo, velo, velo el cuchillo! ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¿Ve a Kugan? ¿Última vez? ¡Uy, ese tipo! ¡Uy, ese tipo! ¡Ese tipo! ¡Ese tipo! ¡Pávala madre! La tomas y te deshaces de ella La tomas y te deshaces de ella, friki La tomas y te deshaces de ella ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡No, ya vale, madre! No, tome Creo que eso no afecta, ¿eh? Creo que... ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! Creo que él no afecta Creo que él no afecta, ¿eh? ¡Drum! 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 Toma el cuchillo, toma el cuchillo Y te lo guardas Toma el bate, toma el bate Y lo escondes ¡Ahí está! Dime que sí Creo que el de ocultismo no afecta, ¿eh? Creo que el de ocultismo no afecta Porque son de los que tienen miedo, ¿sabes? Y no toma foto y no hace nada Creo que no Creo que... Ya está Dime que ya está Dime que ya está Dime que ya está ¿Me deshago de esto? ¿Drum? ¿Me deshago del... ¿Dónde está el cuchillo? ¡No puedes hacerme del cuchillo! ¿Qué está pasando, doctor García? No sé, pues lo tiro aquí Listo, 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 listo ¿Ya está? Dime que ya está Dime que ya está Ah, espérate que no he activado esto, ¿eh? ¿Lo activo? ¡Se acabó el sufrimiento! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Woo! Creo que a las 5 o a las 6 No estoy muy seguro Es cuando viene aquí Senpai Y me lo voy a declarar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué Pero si me deshice de todo No, no es cierto Dime que no me la estás contando en serio Decime que no me la estás contando en serio No, esto, esto es muy feo Esto que me están haciendo Es demasiado, demasiado horrible ¿Saben qué? Yo paso de todo Demonio, encárgate de esto ¿Te vas tú? No, tú no, perdón, maestra ¿Te vas tú? 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 Y te vas tú Listo Adiós Espero no verte nunca más Listo, no hay sangre No hay sangre No hay nada No hay cuerpos Nadie me vio ¿Qué más quieren? Todos se ponen a correr como locos Lo siento chicos, chicas Lo siento Pero yo ya paso de este juego O sea, este modo Ya paso de este modo Ya mi cabeza Ya pobrecita No, ya, ya Estoy, estoy, estoy roto completamente Estoy roto Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Yo ya paso de este juego Vale, ya es la hora Senpai viene ¿Te imaginas que ahora me deje aquí plantada? ¿Dónde está el Senpai? Decía que a las 5 Ahí está Go to Confess ¿Ya estoy aquí? ¿Y a quién me le confieso al árbol? ¿Árbol? ¿Qué grueso es usted? ¿De Akugan? Ahí viene Ayano Eshi ¡Qué bonito! Ahí está Declaración Beso de amor Beso de amor Mira Qué emocionados Están los dos Muy emocionados Te amo Te amo más que cualquier cosa en este mundo Mira, se pone rojito el Senpai Qué bonito Qué bonito el Senpai Suelta celular ojete También te amo Ayano Mira Estoy tan feliz Beso 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 ¿Qué beso es ese? ¿Qué beso fue ese? Vamos Lo hicimos Mira Qué bonito Qué bonito es esto Qué bonito Mira la sonrisa Una vez más Sí De verdad Una disculpa Pero es que ya no podía Ya no podía Y no quería dejar la serie así Como les digo Pronto No sé En un mes o algo así Espero Si todo va bien ¿Vale? No sé Cambiando de compu No sé Pues se pierden todos los datos O yo qué sé ¿Vale? Yo qué sé Le teníamos que dar un final Sí o sí Y de verdad O sea Esto no lo hice No fue una decisión así de rápido O sea Fueron 8 o 9 meses Que me tardé Que no subí ningún video Sobre este tipo Porque de verdad No podía O sea Lo intenté Todas Todas No pude Pero ya está Ya está ¿Vale? Espero que les haya gustado Muchísimo 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 Este video Si fue así Si disfrutaron De mi sufrimiento No olviden dejar su like Comentario Y suscribirse Suscribirse al canal Si no lo están Y no guachamo No guachamo En un próximo video ¿Vale? Pero antes Antes Unos cuantos saluditos ¿Vale? Antes de que se me corten Los créditos Y no pueda No pueda despedirme De una manera adecuada O mandar los saluditos De una manera adecuada En primer lugar Un saludito a Uy ¿Qué es esto? Creo que es una carita ¿Eh? Saluditos Carita feliz Que estés muy bien Muchas gracias por Ah no Aquí está el nombre ¿Vale? Saluditos para Wiwio ¿Vale? Wiwio Saluditos Wiwio Kaya Shota Saluditos para ti Espero que te lo hayas Pasado muy bien Con este videito Jire Cascante Saluditos Saluditos Y muchísimas gracias Por haberte hecho Miembro del canal ¿Eh? Recuerda que tienes Algunos emotitos Muy bonitos Por ahí de Yandere Simulator Y de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Saluditos Jire Virgi Que eso Saluditos Saluditos para ti Virgi Que estés muy bien Y finalmente Un saludito Para Ryoba Ryoba Chan Que igualmente Muchísimas gracias Por haberte hecho Miembro del canal Saluditos Y espero que hayas Disfrutado De este De este videito ¿Vale? De tu hija Ryoba En fin Ahora sí que sí Chicos y chicas Ahora sí que sí Me despido Muchísimas Muchísimas gracias Por haberme acompañado Dios es que Suena largo Como si estuvieras Viendo un video Al menos cada mes Pero esta serie Está abandonada Desde hace 8 meses Es que sí Un año tardamos En terminarla En fin Me despido Muchas gracias Por todo Adiós ¡Suscríbete!